El Globo de Nieve El Globo de Nieve Martín Misteri Vamos Martín, son las tres. No es hora de estar haciendo tonterías. ¿De qué estás hablando Diana? La escuela cerró por vacaciones navideñas. Es el momento perfecto para hacer tonterías. No según mi agenda. Tres en punto, hallar a Martín y volver a casa. Cuatro en punto, ponerme la ropa de trabajo y hornear galletas de Navidad. Cinco en punto, comenzar a llorar con las tondas películas de Navidad. Oh cielos, suena divertido. Me gusta especialmente la parte en la que planeas cada segundo del día. ¿Te burlas de mí? Lo que digo es que de lo que se supone que tratan las festividades es de diversión espontánea, no diversión forzada. Ahora arroja esa agenda y cálmate. ¿Arrojar mi agenda? Nunca estaría perdida sin ella. Más vale que eso no sea lo que creo que es. Mom nos prometió la semana libre. Quizás solo quiera desearnos una feliz Navidad. Supongo que puedo incluirla. Oye, ¿dónde está Java? Probablemente está ocultándose de ti y de tu agenda infernal. ¡Ay! Martín Misery, aprobado. Diana Lombard, aprobada. ¡Ho, ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Adoro el ponce de huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¿Qué tiene esto, Billy? Se me acabaron los huevos normales, así que tuve que sustituirlos por huevos de rinoceronte al vino de tres cuernos. ¡Ja, ja, ja! Parece que mejor programas a las 3.30 un lavado estomacal navideño. ¡Feliz Navidad! Linda imagen, Java, sobre todo la gorra. Solo que no estoy sintiendo exactamente una vibración navideña. Java y yo nos quedamos solos por las fiestas, así que alquilamos una cabana y vamos a pescar en el hielo. ¡Mmm! ¡Maya! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¿Puedo tocarlo? Adelante. Es un regalo de la galaxia Centurión. Es luminoso, así que no necesita luces. ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Y aquí tengo un regalito para cada uno. ¡Oh, Mom! ¡No debiste! ¿Un anillo de codificadores roboscópicos centellante? De veras quería comprarte algo como eso. Y he notado que te gustó observar cosas brillantes. ¡Ese es Martín! Sin duda fácil de divertir. ¡Excelente elección, Mom! ¡Oye, ya pasa! Su turno, agente Lombard. Solo espero que le guste su regalo tanto como a Martín. ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¿Qué es exactamente? Es un pizapapeles. ¡Qué perfecto! Solo que no cualquier pizapapeles. Es único en su tipo. Hecho de un pedazo del tornado que traje de mis vacaciones en Tennessee. Muy lindo. Gracias, Mom. Ahora, discúlpenme. Las vacaciones esperan. No tan deprisa. Varios automovilistas han desaparecido en el mismo tramo del camino al norte de New Hampshire. Me gustaría que ustedes dos lo investigaran. Pero, Mom, son las fiestas. Además, seguro los automovilistas solo se salieron del camino. No se han reportado tormentas en esa zona. Cuanto antes terminen, antes podrán comenzar sus vacaciones. ¿Billy? ¿Qué? ¿Qué? Tomemos la ruta panorámica. Yo nunca me pierdo. Bien, estamos oficialmente perdidos. Bien hecho. Deja de estar tan tensa. Tú querías la Navidad. Pues aquí la tienes. Ahora relájate y disfruta el paisaje navideño. Todo es muy siniestro aquí. Y además tu sombrero me da una gran jaqueca. Veamos. Una hora para regresar a la salida. Cuarenta minutos para regresar a la ciudad. Eso me dejaría en casa tiempo para podar el árbol. Pero me perderé mis villancicos de las siete treinta. Bien, ya basta. No soporto un segundo más de ti y la tragedia de tu aburrida agenda. Pues yo no soporto un segundo más tu ridículo sombrero centellante y tus estúpidas rutas pintorescas. Bien, entonces acabemos con esta misión cuanto antes. Luego estarás libre para hacer tus cosas aburridas y yo para hacer mis cosas divertidas. Y mientras tanto, ni te molestes en hablarme. Bien. A partir de este momento, no diré una palabra más. ¡Ah! ¡Morten! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos a chocar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era esa cosa? No lo sé, pero tus gritos no fueron de ayuda. Para ser alguien que no iba a hablar, tienes mucho que decir. ¡Ay! ¡Lo siento! La próxima vez guardaré mi terror para mí sola. Oye, mira estas marcas ¿Tendrán que ver con los automovilistas desaparecidos? Nunca lo sabremos, ya que se desvanecieron en el aire Está bien, padezco un severo caso de escalofríos ¿Qué dices si buscamos a los automovilistas en otra parte? Bien, ahora soy yo el que está asustado ¿Diana? ¡Diana! Relájate señor diversión espontánea, solo soy yo ¿Qué fue ese destello de luz cegadora? Probablemente solo eran los faros de un auto y luego caímos en esta colina de nieve Hablando de autos, ¿a dónde fue el nuestro? ¡Ah! Aún más importante, ¿de dónde salió eso? Vaya, Diana, por aquí sí que les gusta la Navidad Eso no es nada, míralo bien, este lugar es más cursi que tu sombrero Yo considero que es fácil Lo siento, me llamo Clifford, ¿están perdidos? Ah, no, estamos buscando a unas personas que están desaparecidas Por casualidad no sabe algo de ellos ¡Oh cielos! Este es un pueblito tranquilo, aquí nunca pasa nada interesante Ahora sí me disculpan, estoy en medio de mis preparativos navideños Sería mejor que sigan su camino, solo sigan ese sendero entre árboles Los llevará de vuelta a la carretera ¿No sientes que no eres bienvenido? Todos los días, pero por desgracia estoy obligado a andar contigo ¡Ah! Me referí a Clifford Piénsalo, no encabezaba precisamente el comité de bienvenida Tienes razón, quizás debamos quedarnos a investigar Oh, adiós malvaviscos asados, sayonara sidra de manzana ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A decorar el árbol! Si eso no es raro, no sé qué podrá hacerlo ¿Hablas de su anticuado sentido de la moda? No, me refiero a cómo siguen dando vueltas alrededor del estanque cada vez en la misma forma Son aún más aburridos que tú ¡Hola! Es un pueblo pequeño, la gente se apega a sus rutinas Está bien, pero ¿no has notado que no hay ningún auto por aquí? Y quizás son como los Zambish Ya sabes, no les agrada la tecnología moderna Entonces, ¿cómo explicarías estas huellas de neumáticos? Reloj Q activado Selección, análisis de baba ¿Qué va a decirte eso? ¿Que los neumáticos son de caucho? Analizando información, la muestra consta de un compuesto plástico artificial Oh, olvida los neumáticos La nieve es plástica Lo sé, es espeluznante ¡Detrás de ti! ¿Cómo se atreven a espiarnos? Creí haberles dicho que se fueran La última vez que revisé este era un país libre, Clifford Además, ¿qué vas a hacer? ¿Colocarnos unos adornos de Navidad encima? ¿Qué forma de darle ideas al demente, Martín? ¿Cómo ibas a ver que iba a enloquecer así tras de nosotros? ¡Encuéntrenlos ahora! Martín, ¿qué sucede? No lo sé Pero es casi como si Clifford controlara este pueblo ¡Atrápenlo! Mira, es el sendero que Clifford nos mencionó Eso debe ser la vía para salir de aquí Está bien, tengo que admitir Esto sí que no me lo esperaba ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No! Mi cabeza ¿Qué sucedió? Lo último que recuerdo Es que nos condujiste a un sendero De súper amistosos árboles de Navidad Lo que sigue es bastante confuso Pero si tuviera que opinar Diría que Clifford nos amarró ¡Oh, grandioso! ¿Ahora qué? No puedo creer que realmente vaya a decir esto Pero parece que estamos en una cinta transportadora Rumbo a las cuchillas de una mezcladora gigante No, esas frutas confitadas Estamos a punto de ser pastel de frutas Supongo que por eso sabe tan mal ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! Creo que encontramos a los automovilistas desaparecidos Así es Y eso es lo que les pasa a todos los intrusos Porque nada va a interferir con mi Navidad perfecta ¡Nada! Ahora si me disculpan Tengo que ir a decorar mi arbolito de Navidad ¡Martín, diste! ¡Todo esto es tu culpa! Solo resiste, Dee ¡Ya casi lo tengo! Reloj U activado Selección Cuchillo ¡Martín! Reloj U activado Selección Bungie Turbo ¿Estás bien, Dee? Estoy bien Gracias a ti Salgamos de aquí antes de que digamos algo lindo Lo lamentaremos ¡Sáquenos! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos? Dos muy buenas preguntas Por desgracia, yo sé tanto como ustedes Oigan, miren, un globo de nieve Solo que está vacío ¡Qué extraño! Esas cosas están llenas Con pequeñas escenas pintorescas Patinadores de figuras Casas de pan de jengibre Nieve plástica Esperen un momento Eso es ¿Crees que estamos atrapados en un globo de nieve? No en un globo de nieve En un mundo globo de nieve La grieta debió liberar el contenido ¿Y cómo exactamente crees que ocurrió eso? No lo sé Pero voy a usar el índice de leyendas para averiguarlo Reloj U activado Selección índice de leyendas Una leyenda de principio de siglo sobre un antiguo globo de nieve El globo le concederá a su dueño un deseo en la víspera de navidad Pero el hechizo no podrá ser roto una vez que salga el sol el día de navidad Clifford debe haber deseado una navidad perfecta y ahora estamos atrapados en ella Eso nos deja solo cinco horas para romper el hechizo ¿O nos quedaremos atrapados para siempre? Ah, ah, de ninguna forma dejaré que eso suceda Saldré de esta pesadilla lejos de ti y de vuelta a mi dinerario navideño Aunque sea lo último que haga Ojalá puedas hacerlo Creo que los peces no están picando A los peces no les gusta el ruido ¿Qué dijo Java? Es una llamada de Martín y Diana Me pregunto qué querrán ¿Hola? Billy, necesitamos ayuda Estamos atrapados en un extraño pueblo de navidad y no podemos... Diana, Diana ¿Sigues ahí? De acuerdo al GPS de mi computadora no están lejos de aquí Démonos prisa Nada va a arruinar mi navidad perfecta Parece que tenías razón, Martín Clifford, controla este pueblo Algo me dice que él no quiere que rompamos el hechizo Creo que ya es hora de irse ¡Ahora! Y ahora cantémosle un villancico Mira, auto No pueden estar muy lejos Ahora, terminaremos con ellos ¡Cuidado! Debo ser franco Nunca creí que acabaría de esta forma No saben cómo me alegro de verlos Pero siento haberlos metido en todo esto, chico No tanto como yo ¡Billy, cuidado! Gracias Ahora salgamos de aquí No podemos, estamos atrapados en un globo de nieve maligno Y el tiempo sigue pasando Solo falta una hora para la salida del sol Luego nos convertiremos en residentes permanentes de esta postal navideña ¿Trataron de restaurar el globo de nieve a su estado original? ¿Eso serviría? No tengo la más mínima idea, pero vale la pena intentarlo Jaba compró más gorros ¡Bien pensado, Jaba! ¡Cuidado, Jaba! ¡Se endurece como el cemento! ¡Bien pensado, Jaba! Ahora tenemos que restaurar el globo de nieve Quizás haya un conjuro en el índice de leyendas ¡No hay tiempo! ¿Podemos usar los regalos que nos dio Mon? ¡No! Buena idea ¡Está funcionando! Sí, pero funciona demasiado bien ¡Oh no! ¡No! Estuvo cerca. Gracias, Hava. ¡Los automovilistas! ¡Cielos! ¡Cómo me alegra que todo haya terminado! Oye, ¿qué fue eso? Supongo que tenía ganas de un abrazo espontáneo de Navidad. Oye, creo que me gusta. Tal vez deberíamos programarlo más a menudo. Bueno, es oficialmente la mañana de Navidad. Eso significa que Hava y yo tenemos unos peces que atrapar. ¿Listo, Hava? Peces de Navidad. ¿Quieren que los lleve a alguna parte? Gracias, Mom. Pero Dee y yo nos iremos a casa juntos por Navidad. No puedo esperar a ver qué otras delicias navideñas tiene programadas en su agenda. Lo único que tengo planeado es tú, yo y una semana de diversión. Sí, claro. Sí, 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 claro. En realidad, Martín y yo decidimos darnos un poco de espacio cuando lleguemos a casa. La ausencia hace que el cariño sea más intenso, ¿cierto, Martín? Cierto. Ahora salgamos de aquí. Estamos de vacaciones. ¡Feliz Navidad a todos! Sí, felices fiestas. Para ti también, Clifford. Además, ¡hispás a este podcast! ¡Suscríbete al canal!